No, acá no está Encontré, estaba buscando mi batería No puedo salir sin batería Siempre se me acaba o lo de la cámara o el celular Esto salva Se me había... Hace rato que no la encontraba esta Y esta es la mejor que tengo 9.34 de la mañana Tengo una reunión muy importante Con una marca que nos va a ayudar Para este canal y el otro Y es a las 10 Y es en el... No, no es en el centro Pero no es tan cerca Estoy súper, súper atrasado Así que mejor paro de grabar Y vamos corriendo al metro Siempre, siempre voy atrasado A todos lados Tengo un problema A todo esto, desayuno Antes de que empecemos a correr Porque estamos tarde Hace mucho frío Nada, eso Solo quería decirles El frío ha llegado aquí a Santiago de Chile Y no vine lo suficientemente abrigado Porque estoy muriendo En fin, corramos Si corremos entramos en calor Tampoco puedo correr tanto Porque no puedo llegar asqueroso a la reunión Pero correr Así me ha hecho acordarme De lo mucho que me gustaba correr Cuando era chico De hecho, corría de manera competitiva Creo que voy a volver a correr Como lo hacía antes Unos 5 o 6 kilómetros diario Debería hacerlo Yo creo que estaría mucho mejor De lo que estoy ahora Tenemos Dos minutos para llegar Y no estamos tan, tan cerca Pero yo creo que si corremos Podemos llegar quizá tarde Pero cinco minutos tarde Que tampoco es tan, tan, tan tarde Cinco minutos tardes ¿Qué les dije? A veces me sorprende la exactitud Que tengo de conocerme ¿No? No, con silencio En fin Llegamos Uh Revolución secreta hecha Bastante bien Se nos vienen buenas cosas A los dos canales Se viene bastante bueno ¿Qué creen que les diga? Es un día bueno Cuando pasan cosas buenas Se me nota en la cara No No, está bien Está bien Buen inicio del día y del video Ok Han pasado unos cuantos días Desde la reunión secreta Y no he podido grabar Porque me pasó algo Que me frustra mucho Hace mucho tiempo Que no me pasaba esto Y estoy Como toda persona que anda en skate He sufrido lesiones Múltiples Por lo menos 10 o 15 en cada pie Pero eso no quita Que sea algo demasiado molesto Especialmente en este momento En mi vida Donde estoy haciendo cosas Absolutamente todo el rato Y efectivamente Eso fue lo que me pasó Me lesioné el pie Tengo un 15 grado 2 La verdad es que estoy caminando Porque me puse el pie Envuelto en vendas Y nada más Disculpen el ruido Pero La mañana en Santiago Es muy ruidosa Esa es la única parte De la ciudad Que no me gusta tanto Todo lo demás Me encanta Es un tipo de ciudad Tengo el pie Lleno de estas cosas Que son cintas calorux O sea no solo sirven para Se ponen alrededor del pie Para sostenerlo Sino que también Tienen calorux Que es como un desinflamatorio Así que para que no me muera Pero independiente De todo lo que haga Esto no se va a ir De un día para otro Y tenía bastantes cosas planeadas Tenía Estas típicas tomas Que hago Subiendo cerros Etcétera Cosas que ya no voy a poder hacer O sea puedo caminar Me duele Voy a tener que cambiar Este video Radicalmente Y es en base a eso Que he decidido cambiar El tópico de este video Tenía planeado hablar De la motivación Y todo lo demás Pero Ya que hemos tenido Un imprevisto Vamos a hablar de eso De los imprevistos La vida es un gran imprevisto Lo primero que les puedo decir Acerca de este tema Es que La vida es impredecible Y también incontrolable Muchas veces Nos van a pasar cosas Que están fuera de nuestro control Como por ejemplo Lo que me acaba de pasar a mí O sea uno tiene planes Uno se hace ideas De lo que quiere hacer Y de lo que quiere lograr Pero Pasan cosas Que están fuera de nuestro control Que nos hacen Tener que cambiar Nuestros planes O adaptarlos Y para poder explicar Un poco más de los imprevistos Me he venido a mi casa Para explicarlos De una manera muy dinámica Si se preguntan Por qué brillo así Es porque acá hay un foco Porque mi pieza Tiene pésima iluminación De hecho Acabo de mirar el foco Y estoy Ciego Mírenlo ustedes también Mírenlo Mírenlo Ok Tenemos que limpiar un poco esto Antes de explicarlo Denme un segundo En mi escritorio También es Una pizarra Eso es Lo mejor que me ha pasado En la vida Así puedo escribir Exactamente lo que estoy pensando No pasa nada Y vamos a usar esto Para ilustrar Mi punto Vamos a hacer Un pequeño diagrama Esto que ven aquí Es el punto de partida ¿De qué se preguntarán? Pues De la vida O del camino de tu vida En fin Y cada camino de la vida Va dando vueltas Hasta poder llegar Al sueño Vamos a hacer que Mi foco sea el sueño Porque es como un sol Todos Improvistos Consisten en esto Pues tú vas en el camino De la vida normal Cuando Pum Algo te para Te frena Cualquier cosa Algo inesperado Algo que no estabas Esperando En lugar de recorrer La vida De la manera Que tenías planeado Pues llega algo Que te hace cambiar La forma En la cual Te planteas Cómo resolver Los problemas O cómo enfrentar El camino Para llegar A donde tú deseas Los imprevistos Tienen dos formas De enfrentarse Según mi parecer La primera Es adaptarse Siendo que está Esta muralla aquí Pues qué puedo hacer Pues la sobrepaso Encontrando un camino Alterno Y Llego al sueño De cualquier manera O La segunda alternativa Es que No Te adaptes Y choques de frente Contra la muralla De quedándote estancado En el problema Y nunca pudiendo alcanzar El sueño Actual Te voy a dar Un ejemplo mío Y concreto Ok Mi sueño En algún momento De la vida Fue vivir Del skate Quería ser un skater Profesional Y este era mi camino Llegar al sueño Pero A lo largo De mi carrera Que iba súper bien Pues tuve una lesión Sumamente fuerte Y pasaron un año Sin poder andar En skate Lo que me retrasó Y lo que nunca me dejó Andar en skate De la misma manera Que andaba antes Y aquí es donde yo me Acá estaba la barrera Y podía hacer dos cosas O quedarme en la barrera De la negación Y decir Quiero seguir Aunque sabía Que mis pies No me iban a dejar O encontrar otra manera De vivir del skate Y eso es lo que yo hago Yo trabajo En el área del skate Trabajo aquí En una fundación De skate Pero no De la manera De la cual tenía pensado Es decir Adapté mi camino Para llegar a mi objetivo Que era vivir del skate Pero no lo hago De la manera De la cual tenía pensado Al principio Quizá no lo expliqué Muy bien Pero yo creo que sí ¿O no? Para ir concluyendo Siempre les cuento cosas Desde mi perspectiva Desde situaciones Que me ha pasado a mí Pero esta vez voy a incluir Un pequeño ejemplo Que a mí me Influenció bastante Voy a hablar un poco De Gary Vertier Para quien no conoce A Gary o Jerry Vertier La verdad es que no sé Cómo se pronuncian Estos nombres Estadounidenses Él era un jugador De fútbol Americano De hecho hay una película Con él Se llama Remember the Titan Buenísima película Actúa Denzel Washington Si les gustan Estas típicas películas Americanas De superación Liderazgo Etcétera Se las recomiendo Pero en fin Este era un jugador Muy prodigio Tuvo muchos problemas Cuando era chico Pero no les quiero No les quiero arruinar La película Entonces no les voy a contar El principio Del argumento De su crecimiento Como persona Pero lo importante Es que era un jugador Muy bueno De fútbol Americano De estos que estaban Destinados a ser Grandes en la liga Y todo eso Avión Demo un segundo Por el avión de arriba La cosa es que Claro Era un tipo prodigio Bueno para el deporte Etcétera Pero llegó un momento En su carrera Donde tuvo un accidente Automovilístico Y quedó paralizado Desde las piernas Para abajo Otro avión En serio Otro más La cosa es que Quedó paralizado Desde la cintura Para abajo Lo que para un jugador De fútbol americano Es el final de su carrera Y ese era El gran imprevisto De su vida ¿Y qué pasó? Dejó de hacer deporte Dejó de intentar Cumplir su sueño De poder vivir del deporte De ser feliz Haciendo lo que le gusta Pues no De hecho Se recuperó Obviamente no volvió a caminar Pero se paró En el sentido espiritual Y empezó a entrenar Para las paraolimpiadas Que son las olimpiadas Para la gente discapacitada Y no solamente Le fue bien Sino que ganó Muchas medallas Entre ellas Medallas de lanzamiento De bala Etcétera ¿Cuál es la moraleja aquí? Todo depende de saber Cómo enfrentar Estos improvistos Por más grandes que sean Desde mi ejemplo Que es algo bastante pequeño Hasta el ejemplo Inspirador De Jerry Vertier O Jerry Vertier Perdón Por la ignorancia De cómo se pronuncia el nombre Pero el punto es ese Así que si Si tienen algún imprevisto Aprovechenlo Intenten superarlo Adaptense Y sigan sus sueños O objetivos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.